una desafinación brutal y profesional es la que acabo de tocar en el acorde de relamido señoras y señores amigos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo quiero invitarlos a que se queden a ver este vídeo y consideren compartirlo ya que para mí es muy importante que podamos resaltar está este talento de un hermano 9 la razón de este vídeo surge debido a que me estaba preguntando si dentro de la comarca no había ningún hermano 9 que se dedicara a hacer música componer música música realmente no desorden musical que eso es otra cosa y pues entre a lo profundo de youtube y adivinen qué por casualidad yo estoy suscrito a este canal de este chico que la verdad me llamó mucho la atención y yo recuerdo que cuando vi por primera vez por recomendación una de sus canciones me gustó mucho me gustó mucho el ritmo con el que tocaba pues forma de cantar también tiene una voz muy muy buena yo yo no conozco de música pero creo que tiene mucho talento y pues creo que también debo resaltar esto positivo de un hermano 9 entonces quiero invitarlos a ver uno de los vídeos de los que ha colgado en su cuenta de youtube hecho para invitarlos a que vayan a hacer la visita por allá y pues si es de su agrado de seguro suscríbanse ahí y pueden dejarle un comentario así que vamos con el vídeo y luego le cuento un poquito más de lo que viene bajando luego un buen día me puse a pensar la intención que tengo la idea de hacer algo utilizando las reglas de la una composición para referirme a ese deseo que tengo de estar o sentir que está estar allí en ese lugar así que yo hice una canción más o menos que hablaba de eso personalmente lo siento y entrelazado por ahí pues las intenciones que podría tener un hombre hacia una mujer hacia una mujer que tendría de conocerla una 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 noche durante una noche y tendría una canción pensando en eso pues dice una canción por ahí se diría solamente la letra y la radio Dice así. Una de todas las lunas se ha asomado En un universo de total oscuridad Tu cuerpo desmantela mis pecados Y me desvelo ante tal fragilidad No puede tener las hojas del otoño menos La lluvia del invierno pero al menos Déjame abrir, déjame huir La brisa que se esconde en tu serenidad Déjame sentir tu piel acostumbrada No sentir amor y de tu sol En esta memoria convertida en el fin amanecer A ver si se consume este deseo En esta memoria convertida en el fin amanecer Una de todas las lunas se ha asomado En un universo de total oscuridad No puede tener las hojas del otoño menos La brisa del invierno pero al menos De dónde ves, déjame huir La brisa que se esconde en tu serenidad Déjame sentir Tu piel acostumbrada Tu piel acostumbrada No sentir amor y de tu sol Eléjate tu boca convertida en el fin amanecer A ver si se consume este deseo Déjame beber, déjame huir La brisa que se esconde en tu serenidad Déjame sentir Déjame sentir Tu piel acostumbrada No sentir amor y de tu sol Eléjate tu boca convertida en el fin amanecer A ver si se consume este deseo Este deseo Y bueno, una vez escuchada una canción de su autoría Me gustaría leerlos en los comentarios Cuál es la impresión de cada uno de ustedes Nuestros fieles suscriptores Los que siempre están pendientes ahí Quiero comentarles que pues ya Yo tengo contacto con este chico Él es oriundo de Kankintu Y pues estamos trabajando a ver si le contamos un poquito más A ver si grabamos un poco más de su historia Y si, si conocemos algo más sobre este chico Y que les parecería A ver, que me dicen ustedes Si hacemos una transmisión Una presentación de las canciones que hay escrito Y pues bueno, conocer un poco más sobre él A ver, háganmelo saber en los comentarios Así que gente, pues bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Por este video Gracias una vez más por la visita Recuerden vayan al canal de nuestro hermano Aquí en la descripción del video Le voy a dejar el link Para que puedan entrar y puedan ver mucho más De lo que él ha estado haciendo Así que pues Eso ha sido todo por el día de hoy Saludos, bendiciones Un abrazo virtual cibernético a la distancia Y nos vemos en un próximo video Saludos, bendiciones